Ante la noticia difundida por El Faro, el presidente Nayib Bukele expuso Casi nunca comento los fake news de este panfleto de Open Society, Soros, pero en este caso se les pasó la mano con el descaro. Ayer, El Faro publicó una investigación de un supuesto caso de corrupción cometido en el año 2020. Mostraron como prueba una factura en la que claramente se ve la fecha del año 2000 y que, además, tiene el logo del gobierno de Mauricio Funes, que inició en 2009 y finalizó en 2014, nueve años después de la fecha de la factura y seis años antes del supuesto caso de corrupción. La supuesta prueba tiene dos errores graves que incluso se contradicen entre sí, fecha del gobierno de Francisco Flores y logo del gobierno de Mauricio Funes. O mienten descaradamente o son incompetentes y no revisan lo que publican, o ambas. Pero lo peor vino después, al ver que sus mismos lectores les hacían ver el error en lugar de reconocerlo, o de intentar dar alguna explicación, manipularon descaradamente la imagen que ellos mismos habían subido para que la fecha hoy sí encajara con su investigación. Subieron la segunda imagen, claramente manipulada, desde la misma cuenta donde habían subido la primera con la fecha y logo que no encajaba. Detalla en otra publicación. Además señaló, Manipular la fecha en una factura, por la razón que sea, es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Ese delito en nuestro país se llama falsedad ideológica. De hecho, hay un diputado oficialista que fue desaforado, arrestado y aún guarda prisión, por realizar este mismo delito. Sin embargo, si alguien les aplicara la misma ley que se les aplica a nuestros funcionarios públicos, gritarían a los cuatro vientos que en El Salvador no hay libertad de prensa, y no faltarían las condenas internacionales y de las ONG. Mientras tanto, ellos venden la imagen de que en El Salvador no hay libertad de prensa, y que los funcionarios son protegidos por el gobierno, cuando claramente pasa lo contrario. Se castiga con dureza a los funcionarios y se les permite a estos supuestos periodistas cometer toda clase de delitos. Pero pregúntenles qué opinan de esto, y seguirán gritando a los cuatro vientos todo lo contrario. Presentándose como perseguidos políticos, cuando cometen delitos frente a toda la población y nadie los ha procesado nunca. Delitos por los que sí son procesados los ciudadanos comunes, y funcionarios públicos, incluso del oficialismo. Gracias a Dios los salvadoreños ya no se dejan engañar por estos medios. Pero lastimosamente hay gente afuera de nuestro país que sí les cree, y que los toma de referencia, ya que reciben premios y reconocimientos de las mismas organizaciones patrocinadas por las mismas ONG, afiliadas a Open Society, Soros. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Pero ellos solo os dejan una vez más en evidencia que no son periodistas, son activistas descarados de desinformación y que no les interesa decir la verdad, sino simplemente engañar a la gente con sus supuestas investigaciones periodísticas. Busca usted mismo y vea con sus propios ojos si no han manipulado descaradamente las imágenes. Finalizó el presidente. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Certeras palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ahora vamos a otros temas. Exactamente, vamos a trasladar nuestra señal con el dron de Noticiero El Salvador para ver cómo está la actividad desde Sunset Park. Mire usted qué maravillosa esta imagen, Héctor. Impresionante. Nunca nos imaginamos ver nuestro país de esta manera, el Puerto de la Libertad y este parque tan maravilloso que se ha convertido en uno de los puntos donde más afluencia de turistas existe en nuestro país. Turistas nacionales e internacionales y a propósito, Sunset Park dentro de un par de días estará de aniversario su segundo cumpleaños. Imagínense ustedes qué rápido ha pasado el tiempo. Rápido ha pasado el tiempo y sobre todo esté pendiente de las redes sociales y por supuesto de Noticiero El Salvador porque van a haber muchas actividades referente al aniversario de Sunset Park. Y ahí podemos ver una de nuestras playas, hermosa por cierto, y hay personas ahí disfrutando a pesar que es jueves, Héctor. Y es jueves. Exactamente. La seguridad creo que lo da todo en nuestro país para que las personas puedan salir cualquier día y a cualquier hora del día. Así es, todas estas áreas de convivencia también renovadas y por supuesto se ve que El Salvador está transformándose cada vez más. ¿Cuándo antes se había visto esto? Pues nunca. Nunca, exactamente. Hacemos pausa, ya volvemos. Sin importar que se encuentren de paseo, comiendo en algún restaurante o realizando las compras, las madres ahora cuentan con espacios dignos para alimentar a sus bebés con total privacidad. Pues genial, creo que ha sido una de las mejores opciones y comodidad tanto para nosotros como mamá y para la bebé poder tener un lugar apto y adecuado para poder alimentarla, cambiarla. Esto es lo más maravilloso, poder acompañar a mi esposa y a mi hija en este proceso de lactancia, poder llegar a cualquier centro comercial y saber de que podemos llegar a un lugar seguro. 53 salas de lactancia materna fueron habilitadas en simultáneo, garantizando la continuidad y el éxito de ese proceso único y fundamental para el desarrollo físico, mental y emocional del bebé. Estamos generando en conjunto muchas estrategias que están cambiando las realidades, no solamente de los niños, no solamente de las madres, sino que de las familias. Y con estas nuevas salas ya son 92 solo en el sistema privado, que totalizan 360 a nivel nacional, que incluye las instituciones gubernamentales, también consulados, fronteras y otras instituciones. Está un mensaje claro que como país, en términos de lactancia materna, no vamos a dar un paso atrás, que definitivamente en términos de lactancia materna, no es un aspecto coyuntural, no es el tema que ahora estamos conversando dentro del gobierno, sino que es una estrategia enfocada a mejorar la salud y la nutrición de nuestro país. Al finalizar este año, se proyecta contar con más de 400 salas de lactancia materna a nivel nacional. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y también el despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, sigue preparando a profesionales de la salud como nuevos asesores de lactancia materna, quienes podrán brindar consejería, prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento, además de rehabilitación en torno a este tema. Ya son cerca de 285 y además mil consejeros que están brindando el acompañamiento necesario. Este proceso de formación permite actualizar conocimientos y también materiales para orientar y guiar a las familias en la importancia de la lactancia materna, que es clave en el desarrollo del ser humano. Eliminar al mosquito y su reproducción es el principal objetivo de las cuadrillas que recorren El Salvador para frenar el dengue. Y para lograr su misión, las autoridades no escatiman esfuerzos realizando dobles jornadas en un mismo lugar si es necesario. Precisamente por la naturaleza del lugar, mucha vegetación y mucha humedad que puede hacer que la reproducción del zancudo sea de mayor intensidad. Por eso le vamos a dar seguimiento hasta poder erradicar este flagelo y quitar el riesgo de la transmisión del dengue. Formados en comités de salud, los habitantes de la comunidad Oscar Arnulfo Romero en San Salvador también se suman en la guerra contra el zancudo transmisor de la mortal enfermedad, eliminando los criaderos, además de limpiar pilas y barriles. Sí, claro que es una colaboración ahí también de parte de la sociedad civil, ¿verdad? Es que nos preocupemos porque uno dice, ah, aquí no ha llegado, pero podría llegar si nosotros no tomamos las medidas. Creemos que la prevención siempre va a ser importante para que las enfermedades no estén muy elevadas, porque tengo entendido que hay bastantes casos. Entonces nosotros siempre hemos estado pendientes a colaborar y esto es perfecto. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.